Hola amigos, en esta oportunidad vamos a hablar del bicefemoral y el aplicativo para el vendaje neuromuscular. Es un músculo que en conjunto con sus homólogos de los isquiotibiales tiende a lesionar mucho por una distensión excesiva o por una falta de fortalecimiento frente a una demanda de ejercicio bastante vigorosa o sobre todo en la fase de balance cuando hay una extensión en esta fase, una extensión excesiva puede ser que ocasiona un desgarro en este grupo muscular. En el momento vamos a hacer un recuento anatómico para iniciar la aplicación del vendaje correspondiente. Este músculo va a estar, la inserción proximal va a estar dada la porción larga en la tuberosidad isquiática y la porción corta en el tercio medial de la línea áspera. Su inserción va a ser en el extremo superior de la cara posterior del peroné y la función va a ser retroversión de la pelvis, extensión de cadera y flexión de rodilla con rotación externa de la pierna. La inervación va a estar a cargo de el nervio tibial y el peroneo fibular común. Vamos a hacer la aplicación de tonificante empezando a realizar la medición con flexión de tronco. listo, medimos, cortamos, desinfectamos el área, y vamos de inserción distal aproximada. pedimos al paciente que tiene tronco hacia adelante. y así concluimos la aplicación de este músculo bíceps femoral. core. chau. Gracias.